No son frecuentes los casos de burla y mofa en la Guardia Civil por la condición sexual de un agente, pero lo cierto es que la persona acosada está de baja laboral. Es un reflejo de lo que pasa, por desgracia, en una, entiendo, cada vez más pequeña parte de nuestra sociedad. Es un acoso de tipo verbal, con frases despectivas hacia su condición sexual. Está influyendo de forma grave. Hay que tener en cuenta que la Guardia Civil se trata de un cuerpo militar y la condición mando subordinado hace que el subordinado esté en una situación de especial indefensión. Por eso, esa indefensión que marca el sistema militar, entendemos, debe garantizar, ya que es mucho más férrea que en la sociedad civil, debe garantizar que estos hechos no ocurran. Si se demuestra la denuncia, esto podría costar un expediente al mando que está acosando a la gente. Las faltas muy graves, pues si no recuerdo mal, van desde los tres meses de empleo y sueldo a un año, incluso la expulsión del cuerpo. Los hechos están siendo investigados para asegurar la veracidad de la denuncia.